La verdad que son tantas las actividades que hemos realizado en el 2017 y eso que hemos hecho un resumen, porque el año 2017 ha sido un año muy intenso, no solamente de todo lo que hemos trabajado en obras, adquisición de maquinaria, sino todo lo que trabajamos en la parte cultural, deportiva. Creo que ha sido un año muy bueno y ojalá que este año, a pesar de la situación financiera que se va presentando, podamos también cumplir con todos aquellos objetivos planteados. Esta situación financiera lleva un paro que creo que va a entrar en conciliación el martes, ¿no? No, ya estamos en conciliación. UPCN está ya notificado del día 23, así que está con un paro ilegal. Así que nosotros creo que lo importante no es tanto si es que hay un paro o no hay un paro, lo importante es que las mesas de diálogo nunca se han cerrado, seguimos reuniéndonos y tratando de ser, o de llevar lo mejor posible para el empleado municipal, pero también de ser coherente con todo lo que hoy afronta este municipio. ¿Tiene alguna otra propuesta para presentar? Bueno, sí, estamos por presentar una nueva propuesta el día martes, que sería tratando de llegar a lo máximo que uno puede para poder cumplir, y como siempre digo, priorizando a la gente, porque lo fundamental es que yo pueda seguir sosteniendo este cupo de empleados municipales que tenemos. Bueno, esperemos que tenga una buena gestión también este año. Ojalá, ojalá, porque si tenemos una buena gestión, todo eso va a ser para los huemenses. Esto se vuelca en todos los vecinos, así que si nos va bien a nosotros como gestión, seguramente le va a ir bien a todos los vecinos.